Loca ansiedad La que siente mi alma al recordar Los días que pasamos tú y yo Gozando de nuestro amor Esta ansiedad aumenta cada día más y más Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Vuelve otra vez Para tu alma la mía con placer Esta ansiedad aumenta cada día más y más Sé que vendrá Porque tú como yo sabes amar Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Loca ansiedad La que siente mi alma al recordar Los días que pasamos tú y yo Gozando de nuestro amor Esta ansiedad aumenta cada día más y más Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Vuelve otra vez Para tu alma la mía con placer Esta ansiedad aumenta cada día más y más Sé que vendrá Porque tú como yo sabes amar Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Gracias por ver el video.